Ibagué, negocios y moda, la segunda feria más importante de moda en el país, llega a su octava versión. Del 31 de agosto al 2 de septiembre, compradores, visitantes, expositores, diseñadores y todo el mundo de la moda se dará cita en la ciudad de Ibagué. Nosotros estuvimos en el lanzamiento de esta feria y ustedes van a ver las mejores imágenes aquí en Cero X3. En el lanzamiento de la octava versión de la feria Ibagué, negocios y moda, yo me encuentro con el doctor Julio Mendoza, quien es miembro de la junta directiva de esta feria. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Cero X3. Muchas gracias, es un placer tener a Cero X3 aquí, un saludo a Jaime. De verdad que muy contento y muy complacido con tenerlo a todos ustedes acá en el lanzamiento de Ibagué, negocios y moda 2016. Bueno, Julio Mendoza ha estado presente a lo largo de la historia de esta feria. Contémosle un poco a los televidentes, ¿cómo ha sido el avance? Bueno, sí, nosotros hicimos parte de todo el grupo de empresarios de la moda que creamos Ibagué, maquilla y moda y que hoy se transforma a Ibagué, negocios y moda en respuesta a todo el desarrollo y toda la transformación que ha tenido el sector textil, confección, diseño y moda. Que pasó de ser un sector que se dedicaba a la maquila de prendas de vestir en un 80% y hoy ya produce propuestas de moda, ya se crea moda. Ya hay nuevos actores en el sistema, ya hay productores de accesorios y complementos de moda, hay diseñadores creativos, hay empresas que tienen nuevos modelos de negocios en ventas online, en una cantidad de herramientas tecnológicas y digitales que están utilizando para el comercio de prendas de vestir y de accesorios que hace que este negocio se haya transformado. Esto se llama Sistema que Transforma, ese es nuestro eslogan este año y por eso Ibagué, maquilla y moda se transforma a Ibagué, negocios y moda. Y en ese momento nos encontramos con la Secretaria de Desarrollo Económico, la doctora Claudia Mestre, bienvenida a Cero X3, ¿cómo estás? Muy bien, muy gustosa y muy feliz del éxito que tuvimos hoy en el lanzamiento de la feria Ibagué, negocios y moda. Bueno, hablemos precisamente cuáles son esas expectativas que tiene Ibagué con esta feria de Ibagué, negocios y moda. Precisamente es la transformación que venimos nosotros generando desde el departamento del Tolima, a no ser ya empresas maquiladoras, sino ser empresas diseñadoras, capaces de competir en ámbitos internacionales, ese es el gran giro que nosotros estamos dando este año, manifestar una feria a nivel internacional de negocios que realmente es la base y como se creó desde un principio, como que se concebió desde un principio la feria Ibagué, maquilla y moda o Ibagué, negocios y moda. Bueno, a pesar del cambio de nombre yo creo que todavía se mantiene como la segunda más importante de todo el país, yo creo que eso significa mucho en cuestión de economía, en cuestión de turismo, en cuestión de diferentes factores en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Claro que sí, esta feria no solo mueve toda la cadena de producción, de la cadena textil, hablando desde la producción, transformación y comercialización del producto, sino como tú bien lo dices, impulsa el turismo, el conocimiento del municipio, la ciudad de Ibagué, se llenan los hoteles, se genera un gran movimiento hotelero, se genera un gran movimiento también en nuestros restaurantes, en nuestra gastronomía, los centros comerciales también son visitados por turistas, es decir, esta feria realmente lo que hace es visibilizar el departamento del Tolima a nivel nacional y a nivel internacional también gracias a los diseñadores que vienen a esta feria, año tras año, que todos los años ha venido cambiando, creciendo y transformándose, y estamos completamente seguros que con el cambio de enfoque que vamos a tener nosotros en la feria, esto va a ser un éxito como catapultador del departamento a nivel nacional. En este momento nos encontramos con Diana Zambrano, directora ejecutiva de Ibagué, negocios y moda, bienvenida a Cerectores, ¿cómo estás? Hola Julián, buenas noches, muchas gracias por estar aquí cubriendo el lanzamiento de Ibagué, negocios y moda. Bueno, aparte del nombre, sé que llegan nuevas cosas para esta feria. Volvemos con la feria al centro de convenciones, al Parque Murillo, vamos a realizar el cuarto festival de moda al parque, que va a tener unos cambios importantes en su estructura, vamos a tener la pasarela abierta al público en el Parque Murillo, donde muchas más personas se pueden congregar a visualizar las creaciones de diseñadores talentosos de la región, de marcas que se encuentran emergiendo en este momento y que se van a promocionar en la feria. ¿Cuál es la meta para este año 2016? Esperamos contar con la participación de 100 expositores, de 600 compradores, y que entre ellos se puedan proyectar negocios por 15 mil millones de pesos. ¿Cuál crees que puede ser, digamos, el fuerte para esta feria Ibagué, negocios y moda? El fuerte va a ser la muestra comercial de accesorios, complementos del vestuario, de los microempresarios del Tolima como tal. Ese va a ser el fuerte en tema de promoción de la feria para este año. ¿Llegaremos a ser de pronto la feria número uno del centro, bueno, no, del país completo? Es muy difícil, la tenemos muy alta porque Colombia Moda es la feria más importante de Latinoamérica, entonces no solamente de Colombia. Entonces es muy, tenemos la vara muy alta, pero ya logramos llegar al segundo lugar. Después de ellos ya lo que nos queda es abarcar muchos más espacios a nivel nacional, que la feria se reconozca en todos los rincones del país y que podamos lograr que los productores del Tolima hagan negocios en toda Colombia. Además, yo creo que tenemos con qué para ser los número uno y ya somos los número dos, pero eso es lo importante, así que hagamos la invitación para todos los televidentes, todos los ibaguereños, tolimenses y visitantes para que disfruten de esta feria 2016. Claro que sí, los esperamos a todas las personas que están interesadas en este mundo de la moda que nos acompañen del 31 de agosto al 2 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima y la plazoleta Manuel Murillo Toro en la feria Ibagu Negocios y Moda.